Mamá, tirándose mi heridas de la quebrada Así se enamoraron, papá y mamá Tirándose un vestido de una cuñada Casi no hay que empezar, papá y mamá Y ya somos el amante, ni espera más Tirándose mi heridas de la quebrada Así se enamoraron, papá y mamá Siempre bien besaron, papá y mamá Tirándose un vestido de una cuñada Así se enamoraron, papá y mamá Y ya no perdido de una cuñada Así se enamoraron, papá y mamá Y ya no perdido de una cuñada Y ya no perdido de una cuñada Así se enamoraron, papá y mamá Que tengo mucho río, no quiero más No shuts, papá y mamá No me mamaste de ti, me júpa' белita un rubí No me mamaste de ti, me júpa' bellita un rubí No vayas que te quiera, tú en el pueblo y yo en el campo lloré Si tú en el pueblo y yo en el campo La tiene de sierma de él, que tienes al que querer La tiene de sierma de él, que tienes al que querer En los dos estamos iguales y en el mundo es lo también En los dos estamos iguales y en el mundo es lo también En los dos estamos iguales y en el pueblo y yo en el pueblo En los dos estamos iguales y en el pueblo y yo en el pueblo En los dos estamos iguales y en el pueblo y yo en el pueblo En los dos estamos iguales y en el pueblo y yo en el pueblo Ya mi chisme luz para la banda Ya mi chisme luz para la zona Ya mi chisme luz para la zona ¡Ahhh! 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 Te llamo tu amor, te llamo tu misiedad Porque en su cabeza rosa tiene su amura sin valor Te chisme luz para la banda de un ruido y tu corro Así crezcó que he goado estás perfecto, amor ¿Y a mixto me gustan laidad? ¿Por qué no me gustan laidad? ¿Y a mixto me gustan laidad? ¿Por qué no 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 me gustan laidad? ¡Por qué no me gustan laidad! 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 Gracias por ver el video.